El día 5 de abril a las 16.20 horas se dio aviso de un incendio en el predio de Santo Domingo Tepoztlán, Morelos. Perla Cedillo Mejía, jefa de la Brigada León de Santo Domingo, respondió de manera inmediata e inició el combate. De manera paralela lo reportó al Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien apoyó enviando una brigada de la Comisión Nacional Forestal y una de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 27 elementos en total. El 6 de abril continuaron las tareas de combate en la línea de control con 90 elementos de la CONAFOR, Desarrollo Sustentable, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Brigadistas Comunitarios, contratados y capacitados por el Estado y la Federación. A primera hora, el Grupo Técnico Operativo del Mando Unificado evaluó la situación e informó detalladamente sobre la misma al grupo directivo. A las 14 horas aproximadamente, se realizó un sobrevuelo para valorar la situación del incendio y diseñar la estrategia y tácticas de combate y control y gestionar el apoyo aéreo. A las 15 horas se activa el protocolo del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes, equipo conformado por expertos en incendios, así como en otras disciplinas como georreferenciación, finanzas, comunicación, logística, planeación, coordinación y operación de brigadas y maniobras aéreas, con la participación de instancias del sector estatal y federal. Morelos es uno de los primeros estados en contar con este equipo. A las 17 horas se tenía controlado un 80 por ciento del incendio, pero al caer la noche, las condiciones del viento con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora incrementaron el fuego. Sin embargo, no había riesgo para las zonas urbanas. Las casas más próximas estaban ubicadas a cuatro kilómetros. Protección Civil del Estado envió patrullas para vigilar en caso de que se presentara cualquier incidente que pudiera poner en riesgo a la población. El Centro de Emergencias y Contingencias Ambientales monitoreaba el panorama con cámaras nocturnas mientras se definían las estrategias de acción que se implementarían apenas amaneciera, ya que por seguridad de los combatientes y de las aeronaves no se debe combatir de noche el fuego. El día 7 de abril se habilitó la heli base en el campo deportivo de Tepoztlán, donde la sección de operaciones del equipo estatal de manejo de incidentes coordinaba acciones. Llegaron seis aeronaves, tres del gobierno Ciudad de México, uno del gobierno del Estado de México, uno de la Secretaría de Marina y uno del gobierno de Morelos. Mientras se realizaban las primeras descargas con las aeronaves, a las 13 horas se movilizó una pipa con 7.000 litros de turbosina desde el aeropuerto. A las 18 horas se retiraron las tres aeronaves del gobierno de la Ciudad de México y el Koala del gobierno del Estado de México. El día 8 de abril se recibió apoyo del helicóptero MI-17 de la Secretaría de la Marina arribando a la base de operaciones ubicada en el campo de fútbol de Tepoztlán. A la par se contó con el apoyo de una aeronave del gobierno del Estado de México. Posteriormente arribó otro MI-17 de la Policía Federal, tres aeronaves en total. Aproximadamente a las 18 horas se retiró el Koala del gobierno del Estado de México. Por tierra, los 242 combatientes conformados en 10 brigadas y grupos voluntarios ejecutaron acciones de ataque directo y contra en la línea de fuego, brechas cortafuego y zanjas en las diferentes divisiones establecidas para contener y extinguir el incendio. El día 9 de abril se tiene un 100% de control y 97% de liquidación del incendio. En la base de operaciones ubicada en el campo de fútbol de Tepoztlán, nuevamente se recibió el apoyo de dos aeronaves MI-17 de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina para realizar las descargas correspondientes. Aproximadamente a las 15 horas se retira la MI-17 de la Marina para mantenimiento por vencimiento de horas de vuelo. Por tierra, 70 combatientes conformados en seis brigadas y grupos voluntarios ejecutaron acciones de vigilancia y liquidación de focos de calor. El día 10 de abril, en la base de operaciones ubicada en el campo de fútbol de Tepoztlán, se contó con un helicóptero MI-17 de la Policía Federal y se continuaron los sobrevuelos de reconocimiento y descargas respectivas. Por tierra, 39 combatientes en cuatro brigadas y grupos voluntarios ejecutaron acciones de vigilancia y liquidación de focos de calor. Se continuaba con un 97% de liquidación y 100% de control. El día 11 de abril, el incendio seguía controlado. Sin embargo, había puntos de calor localizados en un peñasco que, por su ubicación y las condiciones topográficas entre riscos y pendientes inclinadas de más de 45 grados, hacían complicado el combate terrestre y aéreo. En la base de operaciones, una aeronave de la PFP realizaba sobrevuelos de valoración y ubicación de puntos activos. Por tierra, 35 combatientes conformados en cuatro brigadas ejecutan acciones de supervisión y liquidación. El día 12 de abril, en la base de operaciones ubicada en el campo de fútbol de Tepoztlán, una aeronave de la Policía Federal realizó sobrevuelos de valoración y ubicación de puntos activos. Los 35 combatientes conformados en cuatro brigadas y grupos voluntarios continuaron con la supervisión y liquidación. Por la tarde, la sección de operaciones notifica al presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, que el incendio ha sido liquidado en su totalidad. Sin embargo, se le enfatiza que una brigada permanecerá vigilando el incendio por los próximos tres días. A partir del 7 y hasta el 12 de abril, el equipo estatal de manejo de incidentes mantuvo operaciones las 24 horas en el centro de mando, ubicado en el centro de monitoreo de incendios forestales en la comunidad de Acapatzingo, municipio de Cuernavaca, Morelos. En resumen, el total de los recursos aplicados para este incidente fueron 6 helicópteros, 34 vehículos terrestres y 45 equipos de radiocomunicación, 530 participantes de las siguientes instituciones. Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, Mando Único de Morelos, Cruz Roja, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Centro Regulador de Urgencias Médicas, Gobierno Municipal de Tepoztlán, Brigadas Comunitarias y Brigadas de Grupos Cívicos Voluntarios, representando un total de 36 mil horas hombre y 62 medios de comunicación locales y nacionales. Se realizaron 156 descargas aéreas con 411 mil 200 litros de agua. El incendio abarcó 244 hectáreas, de las cuales 72 fueron las que se vieron seriamente afectadas. El principio básico del combate de incendios forestales es la vida de los brigadistas. Por fortuna, en el incendio de Tepoztlán no hubo pérdidas humanas que lamentar. ¿Qué sigue? En cuanto a la zona afectada por tratarse de un parque nacional, será la Comisión Nacional de Áreas Protegidas quien determine el proceso de restauración. Se requiere que el Estado y los municipios exhorten a los agricultores a que eviten hacer uso del fuego en las zonas agrícolas cercanas a las zonas forestales en la época crítica de calor. A la ciudadanía se le pide evitar el uso del fuego en zonas forestales, evitar prender fogatas y no arrojar cigarros en carreteras, así como evitar el uso de fuegos pirotécnicos o globos de Cantoya. Si se detecta algún incendio, debemos reportarlo de inmediato a los teléfonos 01800 incendio, al 326-1971 o al 066. Redes sociales de Twitter, arroba CESA-Morelos y arroba SDS-Morelos y Facebook, Desarrollo Sustentable Morelos y Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!